Si tangente de x menos cotangente de x es igual a raíz de 11 vamos a determinar esta expresión como tenemos acá en la expresión que queremos una suma de cuadrados de los elementos que tenemos en el dato entonces al dato hay que elevarlo al cuadrado, ¿de acuerdo? entonces colocamos acá el dato que teníamos tangente de x menos cotangente de x igual a raíz de 11 elevamos al cuadrado y cuando elevamos al cuadrado se eleva al cuadrado todo lo que está en esa parte y también todo lo que está acá, listo acá tenemos una diferencia elevada al cuadrado entonces la fórmula necesitamos de la diferencia al cuadrado, ¿no? binomio cuadrado y la fórmula es lo siguiente a al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, o sea a por b más el segundo al cuadrado, listo acá tenemos tangente de x que vale a cotangente de x vale b así que reemplazamos primero a elevado al cuadrado, o sea ese tangente de x va a estar al cuadrado y el cuadrado se coloca aquí menos dos veces a por b acá está a por b entonces reemplazamos acá tangente de x multiplicado por cotangente de x más b cuadrado, b cuadrado, o sea cotangente al cuadrado de x igual raíz cuadrada con este número dos se eliminan y solamente queda el número once ya está, ahora fíjense acá tenemos un tangente por un cotangente y acá utilizamos otra propiedad cuando tenemos un tangente de un ángulo teta multiplicado por cotangente de ese mismo ángulo teta es igual a uno solamente hay que verificar que los ángulos sean iguales tangente por cotangente, uno listo, entonces que ha quedado quedó tangente al cuadrado de x menos dos, o sea menos dos por uno, dos más lo que quedó por acá que es cotangente al cuadrado de x igual a once ya está como me piden solamente este tangente cuadrado más cotangente cuadrado este menos dos lo mando para el otro lado, de acuerdo y acá solamente queda lo que necesito nada más más cotangente al cuadrado de x igual a este menos dos pasa como más dos al otro lado pasa como más dos y sería once más dos o sea trece ya está entonces ya se pasó el menos dos al otro lado y finalmente quedó trece como respuesta final porque lo que me pedían tangente cuadrado más cotangente cuadrado acá ya lo tenemos fin l vale trece una sugerencia para buscar más ejercicios de matemática primero colocamos acá un tema cualquiera que puede ser de colegio, universidad o instituto seguido de matemática sin dejar espacio colocamos buscar y elegimos el ejercicio que más se parezca a lo que estamos buscando vamos a ver